Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Continuamos en esta secuencia, que ya es la quinta, que tiene que ver con técnicas de meditación, que pertenece al podcast de notas de Jacobo Greenberg. Por recordaros, hemos empezado esta secuencia de las técnicas de meditación con los desbloqueos, que es una técnica taoísta. Luego hemos profundizado un poquito más en una técnica emocional que se desarrolló en México en 1985, después de ese terremoto. Luego hemos trabajado con unas técnicas de relajación sistemática y de órganos internos y con una meditación que tiene que ver con energía, con el yo soy y el rejuvenecimiento. En realidad, estas cuatro y esta quinta, esta quinta ya sería una introducción, entrada directamente al meditar. Las anteriores, las acabo de nombrar, son técnicas que yo llamaría, sin ninguna duda, técnicas de relajación y para parar la mente, para colocarnos aquí en el ahora. Estas secuencias de técnicas de meditación de Jacobo Greenberg me parecen fantásticas, las cosas súper útiles, fáciles de hacer, están muy libres de carga, no pesan nada. Todo lo que pesa, hemos de revisarlo y soltarlo, porque nos hace ir, nos hace arrastrarnos. También podemos decir que nos hace ir muy lentos, súper lentos. Esto es como cuando vas al gimnasio y pesas 115 kilos y cuando pierdes 15 kilos, el profe o la profe del gimnasio te dicen ven, coge 15 kilos en tus manos, te los distribuye en las dos manos y te dice esto es lo que te acabas de quitar. Pues esto es lo mismo. La técnica de hoy es una técnica taoísta y tiene que ver con el microcosmos. Que somos nosotros también. Así que vamos a revisarla juntos. Es bastante sencilla. Os invito verdaderamente a que las practiquéis cuando queráis. Existe una gran cantidad de técnicas de meditación orientales y orientadas al manejo de la energía corporal. Esas técnicas se basan en la consideración de que existen zonas corporales que actúan como puntos de fusión de la energía e incluso como generadoras de la misma. La activación de estas zonas tiene como efecto el producir un cambio en el estado de conciencia y por lo tanto en la experiencia. Existe una técnica que veremos más adelante que se llama la técnica del Brahma Kumaris en la que el punto de concentración de la atención es el entrecejo. El entrecejo también es la glándula pineal, el tercer ojo. En la India, este punto es considerado importante. Y en unos capítulos que veremos más tarde del Raya Yoga hindú se sugiere concentrar la atención allí para activar la percepción de una luz interior que tiene como efecto la expansión de la conciencia. De nuevo, la glándula pineal. En esta técnica, la persona que medita se concentra en su entrecejo hasta sentir alguna sensación allí y después activa la percepción luminosa antes mencionada. De nuevo, imaginaros que vas por primera vez y que te dicen te vas a concentrar en el entrecejo hasta sentir algo y dices, hostia, ya estamos, hasta sentir algo. ¿Y qué tengo que sentir? No tienes ni idea. A lo mejor no sientes nada. Suele pasar, no sientes nada. Y después, imaginaros que lo dicen eso, vas a activar la percepción luminosa que te va a entrar. Normalmente, cuando te dicen esto, lo primero que piensa uno, esto lo digo con todo respeto, porque lo que yo quiero es que vayamos a lo sencillo y no nos volvamos más jaras, porque a veces nos volvemos más jaras. Imagínate que te dicen eso. Pues ya estás, como dicen por ahí los niños, papi, estoy flipando. Pues sí, estamos flipando. Todo este uso gratuito, en mi opinión, de cosas que ni siquiera sabemos lo que son y que además, os lo digo así de claro, no tiene ningún sentido elaborar, elaborarlas, decir, no, la iluminación, vas a sentir. Yo creo que crean confusión y además de crear confusión, nos llevan a un lugar en el que no queremos estar, que es en el buscar con un fin. Es que yo no veo nada, es que yo no veo nada, es que yo no veo la luz, es que yo no tengo la iluminación. Pues no, ni la ves, ni la vas a ver, ni se trata de eso. O a lo mejor sí que la ves. Hay gente que le pasa. Entonces, es importante toda esta profusión de verbo gratuito, fantástico, de ficción, la saquéis. O por lo menos que seáis conscientes y os la cuentan de no darle importancia. Otros puntos de concentración son la parte superior de la cabeza en su zona central. La concentración de la atención allí se utiliza en alguna práctica del sistema de Tai Chi chino. En la meditación Zen, la zona de concentración es el ara, alrededor del ombligo, produciendo un incremento de la fuerza de voluntad. Existía un meditador llamado un yogui realidad, Jolven Soar, un meditador centenario de la ciudad de Rishikesh en la India, que sugería el flujo de la energía corporal desde el ara hasta el vértex como método para expandir la conciencia y producir estados de éxtasis. En esta técnica, el meditador se concentra primero en el ara, recordad, el ara es lo del ombligo, y durante la inhalación sube la energía hasta el vértex, hasta el vértex yo diría que es hasta la coronilla. De todas las técnicas del manejo de la energía corporal, la más completa es la meditación taoísta de la órbita microcósmica. Por eso vamos a revisarla hoy a través de Jacobo. Así que para hacer este ejercicio primero os quiero explicar la dirección del ejercicio. Si os sentáis en una silla, por ejemplo, la dirección de este ejercicio iría desde el ombligo, la parte externa del ombligo, hacia abajo, hacia el espacio ovárico o espermático. De ahí hasta el perineo, que sería como la parte de abajo del culito. De ahí hacia el sacro. De ahí iríamos al lado de la espalda, que sería el opuesto del ombligo. Iriamos subiendo, iríamos al opuesto del plexo solar, por la espalda estamos subiendo ahora, hemos ido del ombligo, hacia abajo, órganos sexuales, culito, sacro, el opuesto del ombligo, estamos subiendo por la espalda, el opuesto del plexo solar, el opuesto al corazón, el opuesto a la garganta, la zona cráneal, la corona, estamos ahora arriba de la cabeza, de ahí al entrecejo, de ahí a la garganta, de ahí al corazón y acabamos en el plexo solar. O sea, iría, la dirección sería y hacia abajo, del ombligo hacia abajo, iría por la espalda, subiría, recorrería hasta la corona y volvería a acabar justo la parte de arriba del ombligo y sería el plexo solar. Esa es la dirección. La persona que quiera hacer este ejercicio se sienta cómodamente y con la espalda recta comienza atendiendo a la zona que rodea a su ombligo hasta detectar un cosquilleo, una presión, una vibración o cualquier otra sensación en él. No preocuparos si no sentís nada. Así de claro. Una vez logrado lo anterior, visualiza un movimiento de la sensación hacia la zona genital. En el momento en que siente alguna sensación en sus genitales, la envía hacia el punto C que es la del Pirineo que está entre el ano y los genitales. Más adelante envía la sensación hacia el punto D localizado en el sacro. En ese punto, al sentir la presencia del sacro, realiza un ligero movimiento de extracción del sacro y continúa en el punto E. Esto porque es, si os acordáis la meditación que hicimos de la glándula pineal, apretábamos todo el cuerpo y desde el sacro empujábamos hacia arriba como subiendo por todos los chakras hasta llevarlo al entrecejo. En un ejercicio que duraba dos o tres segundos ¿para qué? Para descalcificar unos cristalitos que están en la glándula pineal que son como elásticos al hacer ese ejercicio se calcifican con el tiempo porque se sabe que es la glándula pineal al hipermotivarse o motivarse o ser motivada o llamada que es lo que hacemos de esa manera segrega unas hormonas que nos llevan a salir de nuestra concepción material de las cosas lo estoy explicando ahora de científico pero para que lo entendáis y nos conecta con lo que llamamos la presencia el ser la espiritualidad la energía lo que queráis incluso visiones y como digo al llegar a ese punto el sacro se hace ese ejercicio de empuje se continúa por el punto E y de allí a los demás subiendo como he explicado anteriormente cuando lleguemos a la parte de la coronilla la sensación en este punto debe ser clara y fuerte si el meditador eleva sus ojos como queriendo enfocar la coronilla es decir como subiéndolos un poquito hacia arriba aquí te dicen hacia arriba hacia abajo hacia abajo algunos hay hacia abajo pero sobre todo hacia arriba muy hacia arriba no en fin visualizar como que los ojos tienden hacia arriba hacia la coronilla más adelante la sensación se envía al entrecejo grado de la peñal en ese movimiento circular de delante del ombligo hacia atrás hasta dar la vuelta llegar al plexo solar el paso del entrecejo a la garganta se realiza a través del puente de la lengua la lengua es colocada en una posición en la cual su punta toca el paladar superior esto es importante yo por ejemplo me di cuenta de que esto lo hacía de manera natural sin saberlo porque nunca me lo explicaron lo descubrí más tarde lo de la lo de la lengua apuntando al paladar apoyada en el paladar en realidad esta operación cierra la órbita y de acuerdo con el taoísmo actúa como un conductor entre el entrecejo y la garganta de hecho la recomendación es mantener este contacto con la lengua pegada al paladar superior durante todo el ejercicio meditativo de la garganta la sensación se envía al punto M en el centro del pecho a la altura del corazón y después al N localizado en el centro del vientre y a una altura equidistante entre el punto M del corazón y la del ombligo plexo solar al llegar al ombligo se repite la órbita tantas veces como sea posible bien vayamos ahora a una explicación hacer si queréis este ejercicio que voy a repetir de donde sale si aprestamos la atención en el ombligo de ahí pasamos al espacio al lugar de los órganos sexuales de ahí al perineo de ahí al sacro de ahí al opuesto al ombligo ya por la espalda de ahí al opuesto al plexo solar de ahí al opuesto al corazón de ahí al opuesto a la garganta recordar lengua pegada al paladar de ahí a la parte craneal de ahí a la corona arriba del todo con los ojos cerrados como tendiendo hacia arriba de ahí al entrecejo glándula pineal de ahí a la garganta de ahí al corazón y de ahí al plexo solar y mi recomendación es prestar atención en esas zonas pero quitar la atención acerca de qué estáis sintiendo porque si empezáis a hacer el ejercicio empezamos a hacer este ejercicio y ya estamos buscando a ver qué siento nos podemos distraer con qué es lo que tengo que sentir que es una pregunta súper normal atención y concentración en ese orden con esa dirección de abajo del ombligo hacia el sacro los órganos sexuales y por la espalda subir hasta la coronilla y volver a bajar hasta el plexo solar esa es la dirección del ejercicio y focalizar la atención en esas zonas nada más cuando acabéis el ejercicio si queréis os preguntáis o contáis si es en grupo qué habéis sentido pero no buscar el sentido tengo que sentir algo especial en cada cosa porque nos distraemos por lo menos es lo que yo pienso el recorrido de la órbita microcósmica era una técnica secreta y reservada para el uso exclusivo de los emperadores chinos y de sus consortes mediante esta técnica además de otros beneficios se logra hacer fluir la energía sexual por lo que es recomendable practicarla durante el acto sexual yo esto ahí ni entro ni salgo si esto último se realiza en ambos miembros nos cuenta Jacobo de la pareja la energía sexual queda transmutada es decir la energía sexual es súper potente es intensa si conseguimos redirigirla pero yo aquí no quiero entrar ni salir porque si no lo metemos en un fregado que yo esto lo dejo para la intimidad de cada uno existe una gran cantidad de detalles acerca de las técnicas taoístas que he debido a omitir dice Jacobo por falta de espacio es un primer paso en el dominio o el control de la energía corporal aparte de lo que acabo de mencionar de el uso de la energía sexual sirve para todo no solamente no solamente para eso ni específicamente para eso dicho esto os dejo con esta técnica circular empieza en el ombligo hacia abajo órganos sexuales sacro perineo perdón sacro opuesto al ombligo opuesto al plexo solar opuesto al corazón opuesto a la garganta cranial corona coronario arriba entrecejo garganta corazón plexo solar y ahí y esto lo podéis repetir en ciclos de nuevo recomendaros centrar la atención ahí lengua pegada al paladar no busquéis nada simplemente recrearos ¿cuánto tiempo? pues no sé un minuto dos minutos lo que consideréis vosotros y podéis repetirlo las veces que queráis bueno os dejo con este esta meditación taoísta microcósmica que tiene que ver mucho con el cuerpo mañana vamos a tocar otro tema interesante que son los cuatro pacuas ejercicios respiratorios y también un pranayama tibetano un abrazo grande que tengáis un excelente día esta mañana ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? cómo se hizo ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cu้antado?